fallece talina fernández a los 78 años de edad el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo el mundo del espectáculo nuevamente se llena de luto pues la periodista y conductora talina fernández fallece este 28 de junio a los 78 años de edad tras ser hospitalizada de emergencia a la mañana de este miércoles la conductora padecía leucemia enfermedad que padecía desde hace varios años esta enfermedad se originó en la médula o lugar donde se formó nuevas células sanguíneas a medida que las células de leucemia se acumulaban en la médula pueden sobrepasar el número de las células sanguíneas normales su hijo jorge coco levi aseguró a los medios de comunicación a las afueras del hospital de polanco de la ciudad de mexico antes del anunciado de su fallecimiento que talina estaba ya muy grave de salud al momento de su internamiento pues tenía leucemia coco aseguró para los medios tuvo una enfermedad que surgió muy rápido no la esperábamos no la veíamos venir no supimos cómo degeneró tanto empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mieliosis displástica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara señaló el conductor visiblemente afectado de acuerdo con el hijo de la dama del buen decir explicó que la enfermedad le provocó fuertes dolores los cuales buscaron controlar aunque no se pudo y tuvieron que llevarla al hospital mismo donde falleció horas después de ser internada al final la conductora falleció la tarde de este 28 de junio a las 16 horas talina fernández catalina maría del sagrario corazón fernández vero vela conocida en el medio del espectáculo como talina fernández y cuyo apodo fue la dama del buen decir por su forma de expresarse en los programas de televisión nació en 1944 dentro de la ciudad de méxico y desde temprana edad se interesó por la industria del entretenimiento música en la que forjó más de 50 años de trayectoria vivo un tiempo en eeuu antes de regresar a méxico para estudiar en el instituto nacional de cardiología aunque no terminó su carrera en el área de la salud pues quiso dedicarse a la actuación fue descubierta por el actor argentino raúl astor quien la invitó a participar en el programa la cristillosa en 1970 mismo en el que debutó dos años después fernández tuvo su debut como actriz en la pantalla chica con la telenovela de las gemelas en 1972 desde aquel momento la popularidad de la actriz creció y comenzó a aparecer en las producciones como mi pequeña soledad en 1990 tenías que ser tú en 1992 entre otros fue una persona versátil y gracias a ella logró desempeñarse también como conductora en certámenes como los premios oscar mis universo y también llegó a ser productora de programas como caras y gestos corre gc corre o buscando a la niña heidi por mencionar algunos también se le recuerda por su participación en los programas de revistas viva el domingo nuevas noches ecos nuestra casa cuídate de la cámara y sale el sol talina también vivía con el dolor de la pérdida de su hija la actriz y cantante mariana levy quien falleció en 2005 y sin duda fue uno de los acontecimientos que marcaron la vida personal de la conductora que hacen los últimos momentos de su vida la tenía muy presente descanse en paz talina fernández con los vayas a regañar si manejan rápido si manejan muy rápido te pasas tu adelante manejápas 30 que amo jefa, te veo al ratito, venga, talina, talina, venga, gracias por todo, talina, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video, hasta pronto. Gracias por ver el video.